Hay un corre, hay un corre, hay un corre, hay un corre que se ve un compado. Este corre, este corre, este corre y se la pasa en el Estado. Aguante yo, aguante yo. Aguante, 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 aguante. Y me traen ella, buenísima canción, muchas gracias chicas. Muchísimas gracias por la canción, gracias por pasarte tu compañero, es muy hermoso. Muchas gracias por el regalo también, a todos los que hicieron el regalo, muchas gracias. Gracias.